¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Lee Oster, bienvenidos a un hombre triste invoca. Amigos, vamos a invocar en el nuevo banner de héroes especiales por 2. Así es, ya saben que estos banners son babe, que es exactamente lo que siempre busco en mis banners. No, ya fuera de bromas, estaba muy preparado para tirar aquí, porque pensé que en este banner iba a regresar la manuela de navidad. Yo les juro que pensé que iba a regresar, y bueno, es un proyecto que tengo pues ahí armándome desde hace un buen rato. Así que estaba listo para conseguirme merch el día de hoy, pero de hecho no salió. Cosa que está bien, no me preocupa, pero aún así tengo que tirar en el banner. ¿Por qué? Porque en este banner regresó la Lucina de San Valentín, y así es, necesito el foder de la Lucina para Manuela. Entonces al final no me libré de no tirar aquí. ¡Vamos a tirar! Y de hecho, hay buenos personajes, o sea, hasta eso sí, en el banner me va bien, pues voy a sacar buenas cosas. Pero estos banners siempre son bait. Esta es la parte desafortunada. Pero bueno, tengamos fe y paz, entonces voy a poder esparquear una unidad, así que salgo de aquí con Lucina sí o sí. Vamos a tirar 40 invocaciones, vamos a tirar todos los colores. Estoy esperando específicamente a Lucina, pero bueno, copias de Dagger o de Chrome Duos estarían bastante bien. Incluso hay otras unidades ahí que están interesantes conseguir. Entonces, bueno amigos, no tengo más que agregar. Vamos a empezar a tirar ya. Vamos a comenzar en 1, 2, 3. Ok. ¡Tres rojos! ¡Wow! ¡Impresionante! Vamos a comenzar con el azul. En el azul está Regin y está Mirabilis, que son buenos personajes ambos. De hecho, sí los ocupo. A Regin la ocupo en temporadas de Cosmos. Y a Mirabilis la ocupo de vez en cuando en algunas otras cosas. Marcia es una buen pool. La verdad, Marcia me gusta. Quiero armarme a mi Marcia 40 más 10, pero no he tenido oportunidad. Y aparte me hacen falta copias. Quiero ver los IVs de esta. Ok. Ya tengo el IV necesario, entonces realmente no me preocupo. Vamos a tirar los rojos. Este... El banner está chido, no voy a decir que no, pero es que es banner de por dos. Y no sé cómo me va en estos. La verdad no he notado qué tipo de suerte tengo. Hay veces que siento que me va muy chido y hay veces que siento que no. Por ejemplo, la última vez que tiré en uno de estos, no me acuerdo cuándo fue y no me acuerdo cómo me fue. Pero bueno, conociéndome seguramente no me fue muy bien. Ok. Por ahora no está saliendo nada. Unares, ok. Vamos a tirar el rojo de arriba. Vamos, está Chrome y está Chinon. O sea, ambos son unidades chidas en su mérito. Pero bueno, Chinon es foder, ¿no? Entonces... Chrome hasta cierto punto también, pero bueno, Chrome sí es muy bueno. Ok, Erika. Bueno, por ahora no estamos teniendo mucho. Vamos a tirar el verde. Ojalá que salga Lucina. O sea, mi sueño sería que me salieran varias Lucinas. Incluso una me la quedaría. Ya las demás las podría alegar. Ok, no. Parece ser que no hay nada en el primer círculo. No me sorprende considerando el banner en el que estamos tirando. Bueno, está bien. No pasa nada. Vamos a pasar aquí. Vamos a seguir invocando, amigos. ¿Cuál es el problema? Están saliendo muchos rojos. Eso es algo muy positivo. Vamos a tirar el gris primero. En esta ocasión hay dos unidades de cuatro estrellas en el gris. Lire y Shane. Entonces, esperemos que salgan copias de ellos. No, claro, sale una serra. ¿Por qué no salen copias de Lire? Lire, de hecho, es muy buena unidad. Incluso tiene buen foder. Tiene la presa de ataque velocidad 3. Es muy útil. Para muchos personajes o también para poder fodear buenas cosas. Vamos. Ok, Erk. Oh, por Dios. Ok. Estoy nervioso. No sé si lo comenté ahorita antes de empezar a invocar, pero estoy nervioso. Porque, pues sí, espero que por lo menos salga una Lucina extra de la que ya tengo. Si sale una Dagger, pues también sería muy feliz. Por lo menos conseguirle Merge, porque la que tengo es 40 base. Ok, Selena. Wow, qué pools tan increíbles. Me van a servir mucho, estoy seguro. Ok, vamos a tirar el último rojo. Van nueve invocaciones. Amigos, como ya sabrán, ya fue la primera semana de la temporada de Caos de AR. Y en general puedo decir que el modo de juego está bien. Siendo honesto, al principio no le tenía mucha fe. Luego como que sí me emocionaba mucho. O sea, sí estaba muy emocionado. Ah, ok, la temporada va a estar buena. Y ahora puedo decir que estoy como entre la media. No me está encantando, pero lo estoy disfrutando hasta cierto punto. Entonces, en general hay que ver cómo se desarrolla, porque sí tengo ganas de ver. Ok, no salió nada, otra vez nada. O sea, nada de aquí me funciona. Así que vamos a pasar del círculo y vamos a seguir invocando. Por suerte tengo orbes. Tres grises, huevón. Ok, esto no está tan mal. Pero va a estar bueno si me salen las unidades de cuatro estrellas. O sea, si me van a dar bastones que no me van a servir, entonces mejor olvídalo. Mercedes. Ok, a esto me refiero. Y pues bueno, con esta mala experiencia que hubo de que mucha gente tuvo este bug y de que perdió su primera ronda, pues no comenzó muy bien la temporada de caos, la verdad. Digo, a mí por suerte no me pasó, pero realmente no me pasó porque me di cuenta luego, luego. Porque si no me hubiera dado cuenta luego, luego, sí me hubiera pasado exactamente lo mismo que le pasó a todo el mundo. Que perdió su primera defensa por el bug. Lo cual me parece muy desafortunado. Ok, por lo menos se salió una Lire. Eso está bien. Le vuelvo a decir, el fodder de este personaje es muy bueno. Yo tengo una. Más ataque. Wow, son muy buenos IVs. Digo, el IV de preferencia que quieres es más velocidad. Uy, no sé qué hacer. Es que esta skill la verdad funciona muy bien. Y ahora tengo una presa 4. Puedo legar como ambas skills. No sé qué hacer. Pero bueno, ya qué bueno que salió una por lo menos. Vamos a tirar el rojo. O sea, con esa experiencia que pasó, no mucha gente inició muy bien. Y pues yo creo que incluso mucha gente no jugó con muchas ganas en la semana. Por suerte intentaron como parchar eso dando todas las recompensas. O sea, no importa cómo hayas jugado en la semana. Vas a conseguir la máxima cantidad de recompensas. Que supongo que eso está bien. O sea, eso va a hacer que mucha gente por lo menos juegue en la semana. Pero pues igual creo que es un arma de doble filo. Porque a mucha gente va a estar emocionada por los regalos que les van a dar. Pero ya para la siguiente temporada de Chaos supongo que no va a ser lo mismo. Entonces es un poco como lo que pasó con los duelos de invocadores competitivos. ¿Se acuerdan cuando salió? La primera semana dieron también las mejores recompensas. Pero nada más fue esa semana. Luego ya no. Y siento que eso sí afectó. Porque mucha gente estaba emocionada por lo que se consiguió. Y luego para la siguiente semana que tenía que jugar. Pues de plano no jugó mucha gente. No estaba comentando esto porque no me salió nada. Oh por Dios. Y yo ya sabía que este banner iba a ser así. O sea, no crean que estaba... No crean que estaba muy emocionado. Pero bueno, pues sí me tengo que ver en la obligación de tirar. Considerando que Lucina es la única que tiene el luchador Sagaz hasta la fecha. A ver, todavía se puede arreglar la invocación. Todavía está muy arreglable. Todavía pueden salir muchas cosas. Apenas vamos en la invocación 17. O sea, no tiene por qué salir mal. Pero tienen que empezar a salir cosas. Vamos, Lire. Ok, Femboy. Femboy. Oh sí. Mi novia Forrest. Vamos a ver sus Ibis nada más por curiosidad. Ok, es neutro. Ok, no pasa nada. Ya lo tengo 40 más 10 pero... Es que mucho tiempo estuve buscando uno más velocidad y no me salía. Por eso ahora tengo la costumbre de ver qué Ibis tiene. Vamos a ver rojo. Vamos, el dúo de jovencitos. Oshinon. No, Silvia. Oh, por Dios. Estos banners son horribles. Y voy a tener que volver a tirar en el siguiente. Porque en el siguiente seguramente sí va a estar Manuela. Me hacen falta 5 copias. Supongo que en este nada más voy a intentar snipear rojo. Supongo que esa va a ser la idea. Oh, pero va a ser horrible. Ok, peri. Siempre, siempre es sufrimiento total tirar en estos banners. Vamos a tirar el verde. Vamos. Si sale Lucina... Yo por mí... Ya no me quejo. O sea, eso es lo que quiero. Salió humo. Ok, no está tan mal. Esta unidad me la estoy armando. Entonces está bien. Pero digo, ya llevamos 20 invocaciones y no sale nada, datos. No sale nada. Güey, neta voy a tirar 40 y no me va a salir nada. Ok, ni siquiera salió un orbe verde. Vamos a tirar los azules. Digo... ¿Qué más puedo hacer? A ver, están saliendo muchos rojos. Yo espero que... Para el siguiente banner de Manuela salgan así de cantidad de rojos. Ok, no esperaba a Regen. Esta unidad ya la tenía. Ya la tenía. Y lo vuelvo a decir, sí la uso, sí es buena. Entonces estoy feliz de que haya salido. Por lo menos un merge le puedo dar. Vamos a ver sus IVs. Ok. No importa la que tengo ahí. Es más ataque. Entonces voy a usar esa. Es un poco desafortunado. Porque bueno, no estaba buscando merge para esta unidad. Siento que ya funciona bien así como la tengo. Pero aún así, creo que fue un buen pull. Tiene foder decente. Decente. No, no, no va a ser foder. La voy a mergear. Regen está bonita. Entonces, bueno, me da gusto sacarla. Pero no era el plan. Ya la se va a reiniciar la cuenta. Esperemos que salgan por lo menos otros cinco estrellas aquí. Estaría bueno. Mirábiles. Vamos. Oh, Fia. Oh, la Fia es buena. Entonces, ahora sí me da gusto verla. Espero que sea más velocidad. Llegué a tener una Fia menos velocidad. Pero la mandé a su casa. Oh, necesito una más velocidad para empezar a armarla. Vamos a tirar rojos. Güey, yo que sabía que Fia iba a ser buena. O sea, nadie, nadie hubiera apostado por Fia nunca. Vamos. Otro personaje de cinco estrellas. Uno rojo, güey. Sinón es un gran pool. Me funciona mucho como Fodder. O el dúo de jovencitos. Vamos. Yo espero que sigan. Yo espero que para el siguiente banner. Neta me estén saliendo así una buena cantidad de orbes rojos. Skadja. Skadja no es mal pool por el Fodder. Vamos a tirar el último rojo. Vamos. Un cinco estrellas. Se va a reiniciar la cuenta. Se va a reiniciar la cuenta. Salió humo. Vamos, vamos. Ay, cómo odio a Ark. Ark le tengo un odio desde que pasó lo de Cecilia. Eh, ok. Rey, nada más. No estuvo mal. La verdad no estuvo mal. Pero bueno, hasta el momento solo llevamos del pool. Solo llevamos dos unidades. Lire fue cuatro estrellas. Entonces técnicamente nada más llevamos una unidad de cinco estrellas. Vamos, más lires. Clarín, ¿de qué me va a servir? Clarín. Si a Clarín le dan un bastón personal. Yo estoy seguro que a lo mejor se vuelve una buena unidad, pero... Vamos a tirar el otro gris. Es que incluso Shane está ahí. Y digo, ya me conseguí dos copias de Shane en su tiempo. Eh, que por cierto no... Ah, mira, salió el hermano de Clarín. Qué gracioso que hayan salido los dos hermanos. Estuvo bonito el detalle. Eh, o sea, de Shane ya me conseguí dos copias la otra vez. La vez que salió su banner. De hecho, todavía no los farmeo. El bastón está muy bueno, pero es que no tengo como a una unidad a quien ligarle el bastón. Eso es lo que pasa. ¡Oh, qué buen pool! ¡Oh, güey! ¡Qué buen pool! ¡Oh! Sí, volver a Cordelia siempre me hace muy feliz porque es foder de Galeforce. ¡Oh! Y justo acabo de sacar hace no tanto otra. Ya tengo dos Galeforce para ligar. ¡Oh! Muy buen pool. ¡Oh! Muy bueno. Espero que estas... Si no van a ser cinco estrellas, que sean Cordelias. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, por Dios! Siempre me hace muy feliz ver a Cordelia. Ya necesitamos otra unidad que tenga asalto impetuoso como foder, ¿no creen? ¡Oh, Mirabilis! ¡Ay, güey! ¡Qué bonita está! Si no recordarán mal, también es parquee por ella en su tiempo. Entonces, como tal, pues no es una unidad a la que le hiciera falta un merch. ¡Oh, de hecho! Mirabilis tiene buen foder. ¡Uy! Pero es más res. No, me voy a quedar con esta. Es muy útil tenerla más res para muchas circunstancias. Tiene la postura. La postura es muy buen foder. Y puede funcionar muy bien para alguna unidad que tenga por ahí. Tendría que revisarlo. Pero es más res. Creo que le voy a merguear esta. Más res menos bell. De hecho, son muy buenos a Ibis. No sé qué hacer con ella. Estoy contento de que haya salido Mirabilis. Me gusta mucho esta unidad. Pero igual, o sea, tampoco estaba en mis planes. Justamente las unidades que no estaba considerando son las que me salieron. Bueno, está bien. No hay problema. Yo quiero a Regin y a Mirabilis. Entonces, les voy a dar mucho amor. Eleana fue el último pool. Ok. De hecho, ahora ni siquiera subió la cuenta. Porque ahora salió un cinco estrellas luego. Diez invocaciones. Sacaré una alucina. Espero que sí. Espero que sí. Oh, salieron tres verdes. Vamos a tirar el gris primero. Vamos, una alucina. Por Dios. Es que si me hubiera salido una alucina cuando invoqué en el banner de San Valentín. A lo mejor pude no haber considerado tirar aquí. Pero es que no me salió una. Y lo intenté. Lo intenté. Ahí está el video. Vayan a verlo. Ok. Tampoco me salió Chrome. De hecho, en ese banner me fue muy mal ahora que lo estoy pensando. No saqué nada. Ni siquiera saqué algo ahí. Si no mal recuerdo. Wow. ¿Por qué me trató tan mal el banner de San Valentín? Digo. No soy muy fan de las unidades que salieron ahí. Pero para haberme tratado tan mal. A ver. Vamos a tirar el rojo. Porque hay que dejarlos verdes al final. Es que elucina quiere emoción. Ok. No salió nada. Wow. Tampoco salió Shinon. Ya tengo a Silvia. 40 más 10. Ya no necesito más. Bueno. Su ombligo está bonito. Pero aún así. Ya le tengo 40 más 10. O sea. Así le doy amor. Vamos a ver. Últimos dos verdes. Vamos. Lucina. Lucina. Oh. Frederick. Frederick. Haciéndome el cock block. Por Dios. Frederick. No me hagas el cock block. Amigo. No me hagas el cock block. Yo ni siquiera le voy a hacer nada a la tablita. Vamos a tirar el último verde. Por Dios. Lucina. No. Wey. No va a salir Lucina. Ah. Ok. Basilio. Personajes de Awakening. Pero no son los que quiero. Últimas cinco invocaciones. Me fue exactamente como pensé que me iba a ir. Digo. Tres grises. Wow. Cuando estoy buscando orbes grises. Cuando estoy buscando orbes grises. No tengo esto. Por Dios. El problema es que ni siquiera Lire. No salen ni Lire ni Shan. Nana. O sea. Nana ya de qué me sirve si ya la tengo 40 más 10. Bueno. Nana tiene buen fodder. Hasta eso tiene buen fodder. Vamos. Se puede arreglar todavía. Salió un verde y un rojo. Ahí sale Lucina. Y Chrome. Felicia. Oigan. Me sigo. Yo sigo muy sorprendido de que Felicia no tenga todavía resplandeciente. ¿A ustedes no les parece sorprendente? Vamos a tirar el último gris. A ver si sale otra Lire. Ojalá. Vamos. Salió humo. Sí sale otra Lire. Ok. Salió Shan. Está bien. No pasa nada. Shan tiene buen fodder. Shan es fanboy. Ya habíamos hablado. Ya habíamos tenido esta misma conversación en el video de invocación. Creo. Es que Shan tiene buen fodder. El bastón es muy bueno. Este. Pero en sí. No tengo ahorita como alguna unidad a quien legárselo. Ese es el problema. Tendría que checar más a fondo. Vamos a tirar el rojo esperando que salga el dúo de jovencitos. No salió el dúo de jovencitos. Ni siquiera porque es el mes del orgullo, amigo. Lilina. Ya la tengo 40 más 10. Entonces, pues bueno. Por favor, amigos. Mándenme su ki. Que salga aquí Lucina, por favor. Ella tendría dos Lucinas. Y puedo legar una fácilmente. Y la otra me la puedo quedar un rato. Por favor, Lucina. Mándenme su ki. Mándenme su ki. Vamos. Salió humo. Sí sale Lucina. No, salió Raph. Bueno. A ver. Ya sabía que me iba a enfrentar con este banner. Siempre es on bait, ¿no? Entonces, no hay sorpresa aquí. La verdad es que no. Pero bueno, mínimo. Esperaba. A otras dos o tres unidades cinco estrellas. Salió Mirabilis y salió Regen. Que son unidades que no estaba esperando. Pero que son Pulse. Que me gustan. O sea, lo vuelvo a decir. Esas dos unidades. Las uso bastante en seguido. Entonces, me da gusto sacarlas. Porque voy a poder utilizarlas. Por ahí. En muchos escenarios específicos. Y digo, Lucina. También es una buena unidad. Pero prefiero legar el fodder a Manuela. Lo vuelvo a decir. El plan era, de todas maneras, tirar por Manuela. Al final no salió en este banner. Pero sí salió una parte importante del proyecto. Porque el luchador Sagaz va a ir para específicamente Manuela. Entonces, sí tenía que tirar aquí sí o sí. Por eso esperaba sacar dos. Porque si sacaba dos. Pues, por lo menos una ya me la podía quedar. Un rato. Ver si me gustaba. Y si no, pues luego ya la legada. Pero no. No. Bueno, ya me quedé sin espacio, güey. Vamos a hacer un recuento de los daños. Porque, puta madre. Sí, sí, sí. No fue. No fue una invocación increíble. Puedo decir que de hecho fue una invocación muy mediocre. Porque realmente no sacamos casi nada. Pero hay algunas unidades aquí que destacan. Marcia es un buen pool. ¿Quién más es un buen pool? Lear es un buen pool. Este sí me gusta. Lo vuelvo a decir. Nada más que no sé qué voy a hacer con esta copia. Creo que va a ser foder de la presa. Espero que la presa de ataque a velocidad salga pronto. Para legarse en el pool de invocación. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Raging. Un buen pool. Yo considero que fue bueno. Simplemente, lo vuelvo a decir. No creo que me hiciera falta. Al igual que el de Mirabilis. Son buenos pools. Las unidades están bastante chidas. No me hacían falta. Pero puedo ver qué hacer con ellas. Cordelia fue un gran pool. Ojalá hubieran salido más. ¿Y qué más? Pues nada más. Sean. Hay que ver si el bastón me puede servir. Lucina que era la unidad que necesitábamos. Entonces, amigos. No tengo más que agregar. Realmente yo ya no tengo más. Más que decir. Vamos a terminar el video de esta ocasión. Espero que les haya ido bien. Si invocaron en este banner. O si no. Si están invocando en el banner de verano todavía. Pues ojalá que también les haya ido chido en ese. Y si se siguen ahorrando horres. Para ver qué van a salir en futuros banners. Pues amigos. También ahorren. Les deseo mucha suerte. Ojalá les vaya muy bien. Cuídense mucho. Esperen próximas actualizaciones. En la semana. Ahora sí que chequen la lista de reproducción. De un hombre triste invoca. Sobre todo vayan a ver el video de San Valentín. Para que vean cómo en ese me fue de la mierda. Pero bueno. Patas de Lucina. Supongo que siempre hay puntos positivos con esto. Patas. Cuídense mucho amigos. Vuelvanse miembros del canal. Ya sea volverse héroes o mercenarios. Amigos. Si me apoyas de forma monetaria. Puedo mejorar la calidad de estos videos. Para que los sigas disfrutando como lo haces. O si puedes disfrutarlos aún más. Que así sea. También únanse al Discord más chafa. Que de todo fey en el internet. El link está en la descripción. Si se unen. Probablemente deje de estar menos chafa. Entonces. Espero verlos ahí hermanos. Nos vemos. Yo fui Liaster. Bye. Bye.